La vida no es tan tan, no es tan fácil, no es tan dura Pero tampoco tan floja, la vida es como tú la cojas La vida no es tan tan, no es tan fácil, no es tan dura Pero tampoco tan floja, la vida es como tú la cojas Yo nada tengo pero lucho, para vivir no quiero mucho Yo me conformo con que te guste mi canción